Buen día. Buenas tardes. Bueno, dígame en otras palabras cómo fueron los dos partidos amistosos. Bien, bien. La verdad que jugar con estos rivales obviamente expone demasiado en cuanto a lo futbolístico porque tienen otro ritmo, otra condición y otra forma de juego que obviamente en la categoría nuestra no tenemos pero nos sirve bien como para terminar de encontrar el ritmo futbolístico que queremos. Hemos visto en el primer tiempo una buena parte realmente de un equipo muy ordenado con intenciones constantemente de jugar por los costados, algunas llegadas y en el segundo partido realmente se emparejó quizás un poquito más la situación el equipo presionó un poquito más arriba, lo que por ahí nos costó en el primero y tuvo muchas opciones de gol como para poder terminar con un resultado favorable pero más allá de los resultados, como siempre decimos, estamos en la línea de seguir creciendo y mejorando y en esto de ir mejorando realmente nos pone muy satisfechos en la situación de que quizás el segundo partido que eran los que al principio nos costaban mucho realmente estamos encontrando rendimiento ahí que eso nos obliga a nosotros también como para ir entendiendo de esa competencia que siempre pregonamos de tenerla ahí a la par de la línea como para poder resolver qué es el mejor equipo que podemos presentar a la primera fecha. ¿Y el segundo partido fue hoy a Tanka en el segundo partido? Sí, en el segundo partido se jugó con otra dinámica, quizás en esa situación ya el equipo presionó bien arriba recuperó mucho arriba y en base a esa recuperación tuvimos situaciones y nada, realmente obviamente por característica, sí, por característica el segundo equipo es mucho más dinámico o sea, hay jugadores que realmente salen con mucha velocidad por los costados y en eso se vio pero realmente estamos bien porque entendemos que el balance tiene que ser por sobre todos los jugadores y en eso estamos tranquilos ¿En el primer equipo cómo no hizo cambios en el segundo tiempo? ¿Es como el equipo que va a arrancar como titular? No lo sabemos, seguimos analizando, ya hay una base asentada pero hemos visto buenos rendimientos en el segundo equipo y por ahí en el primer equipo hay algunas situaciones que todavía tenemos que seguir corrigiendo entonces esto nos va a ir dando la pauta de que lo bueno que vemos en el segundo partido pueda ser lo que nos sirva para el primero como para, digo siempre, potenciar lo que tengamos así que de acá cuando empiece hoy creemos que puede llegar a ser a fin de mes no está nada confirmado pero bueno, apostando en estas dos semanas, pensando en esa fecha sabemos que tenemos que seguir trabajando, mejorando concientizando de cuál es la forma, la idea y en base a esa idea, seguir mejorando Una preguntita vimos que en el primer partido los wineleros, que ahora enviaron las juntas recibían casi siempre solo y los marcadores de la tanta siempre estaban a 6, 7 metros Es difícil, lo dije en un principio jugar con estos equipos que ya tienen un esquema aceitado ya de varias temporadas que juegan constantemente con salidas del fondo abriendo bien la cancha el control de juego futbolístico que tiene equipo primero obviamente no lo tiene los equipos de categorías menores por eso es la diferencia pero cuando eso se empieza a equiparar en base a la división de pelota ahí quizás sale un poquito más el equipo del ascenso que por ahí lucha y recupera lo que nosotros tenemos que entender de que sistemáticamente no vamos a enfrentar equipos de este calibre en nuestra división el único que pueda llegar a entender un poquitito una idea de juego similar puede ser Talleres de Escalada que es un equipo que viene intentando jugar de una forma diferente después en el resto tendremos que nosotros sobreponernos a lo que el rival pueda tener como para ser mejores que los rivales y sumar los puntos que necesitamos para pelear ¿Se vio en el segundo gol de Defensa y Justicia la calidad de los jugadores? Sí, acá estamos jugando con jugadores que ya tienen un ritmo de primera división de mucho tiempo Igual el penal, le regaló un penal Sí, más allá de eso uno lo que trata de buscar es cómo llegó la jugada al penal que es lo que uno trata de analizar posicionalmente si las coberturas estuvieron bien por qué llegaron los jugadores tan libres de una situación y otra bueno, eso es un trabajo ya para la edición ahora cuando tengamos el video del partido y para ir corrigiendo la semana pero estamos muy bien el equipo lo vemos con muy buen ritmo tiene pierna el equipo lo vemos muy entero tenemos que seguir puliendo esos detalles que entendemos que tenemos que pulir como para tener un equipo competitivo y bueno, nuestra cabeza está puesta en mejorar para el primer partido con colegiales ser un equipo que sepa lo que juega que tenga la convicción de salir a buscar el partido y en base a eso empezar la sumatoria de puntos en esta carrera larga que es en la B como para llegar con chances de ascender el año que viene ¿Los dos jugadores que vinieron? ¿Alguna chance de que se queden? porque lo vi charlando a lo último con Jerez estamos analizando tenemos un lateral por izquierda que el plantel solamente tiene a Sánchez y más allá de que termine es un jugador que tranquilamente puede murirlo pero naturalmente naturalmente tenemos un solo lateral estamos viendo ahí estamos viendo la posibilidad central de Silguero pero todavía no definimos nada estamos tratando de... Rodrigo y Maez tiene casi todo arreglado para ir a jugar al Uruguay Rodrigo... quizás no se quede en el plantel Rodrigo tiene la posibilidad creo que el Marte está viajando a Uruguay se va viajando a Uruguay creemos de nuestro lado que le va a servir como para tener competencia y en base a eso un crecimiento más acelerado acá quizás con los centrales que tenemos más Diego que trajimos quizás está un poquito tapado relegado no pero obviamente un poco tapado y bueno, el club entendió que que era bueno esta posibilidad para que pueda mostrarse nosotros creemos también porque son chicos que tienen potencial Al Edema se lo quiso ofrecer a a dos equipos de la C y Edema no quiso ir Edema es un tema que tiene que ir resolviendo él con los dirigentes también está en la condición de que por ahí hay delanteros ahí que obviamente Altoveli, Ramos que están muy bien Barría y Dorregaray que están muy bien también está Jiménez también que tiene que meterse en ese cuarteto como para poder pelearlo Tolosa puede jugar incluso Tolosa puede Tolosa también lo estamos viendo ya últimamente ha mejorado mucho de lo que vimos en un principio estás jugando como un volante volcado a la derecha y es lo que dije hace un ratito realmente que tengamos un rendimiento muy bueno en el segundo partido eso nos alimenta la sensación de que las cosas van bien como para ser un equipo competitivo me pareció que el equipo sale de memoria como que le preguntaba a los mismos jugadores que me parece a mí que la única duda que usted tiene es quien será el acompañante Marrones si Rodríguez o Seixas todavía sería la duda que usted tiene dudas van surgiendo a medida que uno va viendo los entrenamientos la duda pasa por el rendimiento y es lo que estamos buscando vamos mechando muchas veces las parejas dentro de lo que es el equipo como para bien como se van acomodando una a otra hemos probado también con con Otermín de central con Molina de central por izquierda hemos buscado variantes como para ir conociendo más en profundidad y ver cómo se van sintiendo cómodos en cuanto a la característica que tienen esos jugadores hoy acá lo sistemático lo tenemos una base obviamente de equipo está pero yo digo siempre lo mismo esto es el día a día trabajar en el día a día y en base al día a día iremos viendo cuál es el mejor del equipo a Sequeira cosa que antes no pasaba si en inferiores si en reserva yo lo veía mucho pero no en primera Sequeira usted le dijo la orden de que se anime también con los tiros libres porque él con anterior técnico él no pateaba los tiros libres nosotros venimos trabajando la semana una situación de ejecución que era algo que por ahí cuando llegamos a Carlos pero no tenemos tiros libres no hacían todo el mundo no pateamos tenemos buenos ejecutores eso no significa que no se tenga que trabajar o sea García es un buen ejecutor Peralta es un buen ejecutor Ángel creemos que lo puede hacer Seija también es un buen ejecutor entonces estamos trabajando en base a esos jugadores de tener cuando les toque estar en cancha tener la posibilidad de que puedan ir resolviendo realmente creemos que es una situación técnica que se mejora con el trabajo y eso tratamos de elementalizar para que se mejore así que veremos obviamente cuatro no van a patear tiros libres se vio en el primer gol que le pegó justito en el bar sí, ayer estuvimos trabajando también metió Nahuel una pelota ahí en el travesaño que picó y después la terminó metiendo también en un ramo ayer y bueno yo creo que ese tipo de situaciones en la división en la cual vamos a jugar son muy importantes porque a veces se define por eso es que en partidos muy cerrados se definen o se abren o se cierran los partidos en base a pelota parada entonces en eso creemos que tenemos que trabajarlo más allá de que obviamente no podemos quedarnos con eso tenemos que tener un funcionamiento que nos permita tratar de ser superior a los rivales como para poder sumar ¿cómo lo vio el chico Román que de cuarta división bien, bien, bien a partir de lo que pasó con Tenaglia en la semana obviamente nos manejamos con el Pipa y nos dio la posibilidad de que suba Román y realmente bien vemos que de a poquito los chicos se pueden ir sumando trataremos de de semana a semana y viéndolo ahora que por ahí algunos días me echamos con Selena eso nos permite estar cerca y en base a eso seguramente en los momentos que necesitemos vamos a tres jugadores no tenemos un plantel muy extenso en el número entonces eso permite que cualquier situación que se pueda generar nos da la posibilidad de agarrar de abajo y utilizarlo pero bueno es bueno ir conociéndolo si no empieza el campeonato el próximo amistoso sería con Midland con Midland tenemos programado el amistoso pasado que viene la idea es hacerlo en el estadio de Atlanta y el resto va a depender de cuando comience esto la última de parte mía sería vino Jerez y vino el otro chico pero ya están a prueba no hay nada definido no sería con eso digamos si ellos quedan o no quedan la idea la idea es sumar un marcador central más por derecha sumar un lateral por izquierda también ellos están en esa línea en la cual estamos tratando de analizar y ver si son ellos y usted me había dicho en un tiempito un volante quizás otro volante más que sea por derecha me había dicho usted no, no, no ahí con lo de Uri que si bien no es su característica de volante volante más un externo volcado atrás que también puede jugar por adentro porque ha jugado también como volante interno y hasta como media punta en central Córdoba pero ahí está Juan Manuel que realmente ha mejorado mucho de que nosotros lo tuvimos acá prácticamente sin conocerlo demasiado realmente está haciendo las cosas bien y bueno la idea es mantener lo que era Lincol a lo que era Buenos Aires si, no es fácil no es fácil jugar a Liga tampoco es fácil jugar acá hay que aclimatar un montón de cosas pero bueno ¿el Gurí se hizo manija del equipo? no sé si el equipo hoy tiene una manija él tiene una característica obviamente que tenemos que buscar que explote mucho más porque creemos que tiene para dar mucho más obviamente por su característica a veces la desesperación cuando no le llega la pelota sale de sectores en los cuales uno a veces pretende tener la posibilidad de atacar por los costados la división nuestra creo que la clave fundamental es dominar el medio y atacar por las bandas me parece que todo se rompe por los costados entonces por eso tenemos los delanteros que tenemos tratando de darle la posibilidad de que desde afuera se los pueda alimentar para que ellos puedan hacer lo que mejor le hacen que es jugar en el área así que estamos tratando de ir y para ese juego de entrar por afuera creo que anduvo muy bien Barría que hizo un gol y se perdió otro y aparte se mete en el área y le pueden convertir en el área si Julián hoy más que como extremo cuando nosotros empezamos empezamos a utilizarlo como extremo en el otro sistema lo puede hacer tranquilamente como un 8-7 como está haciendo Tolosa también o como lo hace García pero hoy lo estamos utilizando cuando regalai arriba como un segundo punta y realmente de ahí está siendo muy picante el que tiene velocidad y tiene movimientos de ataque constantemente y define bien también y definió muy bien en el gol en la otra pegó en el palo definiendo muy bien tuvo dos situaciones más que por una cosa o otra no las pudo tener pero bueno realmente el rendimiento en general de todo está siendo muy bueno nos vamos un poco confiados de lo que vimos hay que trabajar nada viene sin trabajo y sin esfuerzo la vez es una división muy dura hay que trabajarla durante todo un año y va a ser todo muy parejo entonces en esa paridad que puede haber entre todo el equipo la diferencia y los detalles son los que van marcando cuáles son los equipos que se van perfilando a pelear y bueno nosotros queremos estar en eso muchísimas gracias gracias a ustedes gracias a ustedes gracias a ustedes gracias a ustedes gracias a ustedes